Nosotros acá en el Partido de la Costa, por supuesto nos vamos a movilizar, vamos a hacer nuestra marcha como todo el resto del país. Tiene que quedar bien claro que no se trata solamente de la UBA, se trata de 1.500 universidades que hay a lo largo y a lo ancho del país que en algunos casos o en muchos casos van a ser desfinanciadas y seguramente van a tener que cerrar. Este proyecto de gobierno donde el hijo del albañil tiene que ser albañil y el hijo del médico médico es realmente una locura. No sé qué es lo que quieren exactamente cuando defienden un tema como ese, tanto en la UBA como en todas las universidades de la provincia de Buenos Aires y de las provincias del país. Hay primeras generaciones, cantidad de primeras generaciones de profesionales. La garantía del ascenso social, la garantía absoluta del ascenso social es la educación superior. Sin educación superior, bueno, es lo que a ellos les conviene seguramente, que no haya educación superior. Están detrás de arancelar las universidades, están detrás del mismo modo que están detrás de matar de hambre a los jubilados. Esto es, un día van a decir que no se necesitan más hospitales, seguramente, porque los pobres, viste, cuando se enferman, se enferman. Que se muere el que se tiene que morir, ¿no? Sería algo así. Así que sí, hay que salir a defender la educación pública, toda la educación pública, por supuesto. Es importante que se sepa que son todas falacias y mentiras. No hay en ninguna facultad ni universidad alumnos inventados. Eso es una mentira. Las universidades y las facultades tienen auditorías externas e internas. Eso también es otra mentira. Con la excusa de auditar, tratan de desguazar la educación pública. También es mentira que está llena de extranjeros. Que si así fuera no sería grave, porque Harvard también está llena de extranjeros. Por supuesto, por supuesto. Y la Universidad de Salamanca también está llena de extranjeros y a nadie le molesta. El 7% del total de alumnos es extranjero. Extranjeros que no solo le damos la bienvenida y los abrazamos, sino que además alquilan departamentos, comen, gastan en nuestro país, viajan. Así que parece que no se ve exactamente qué significan los alumnos extranjeros. Que además, repito, es solo el 7%. Bueno, todos, todos a la marcha, por favor. En Santa Teresita, en la Plaza del Niño Jesús, a las 3 de la tarde. Somos Radio Noticias.